Hola, ¿cómo están? Sí, creo que ya estoy ultimando algunos detalles que queremos tomar en cuenta para que las cosas puedan subir bien y tratar de hacer un buen partido y obviamente, respetando al rival de turno, poder hacer un buen partido y traer unidades de allá que va a ser importante para las que puede ser la clasificación a la siguiente fase. Con esa ilusión, con esa mentalidad ganadora que viene desde la cabeza del profe que queremos tratar de hacer las cosas bien, como te decía, respetando siempre al rival que nos vamos a enfrentar tratando de hacer las cosas de la mejor manera. Creo que el equipo está muy bien donde no queremos conformarnos, queremos seguir avanzando, donde vamos a brindarnos al máximo y como siempre, agradecidos con el hincha de la Ciudad del Alto que apoya a Fatih que es genuino de esta ciudad y trataremos de darle siempre esa alegría. Hay que ir paso a paso primero, tratar de jugar allá en coche y después llegar en la vuelta. Esperamos siempre ese aliento, ese apoyo que le dan al club Fatih, agradecidos y esperemos que podamos tener un buen número de hinchas que vengan a apoyar y se puedan identificar y tener sentido de pertenencia después del equipo.